Pero así, como usted dice, complicado ya en estas instancias finales de este bonito torneo que lo hace la gente de Virupana, la gente de Víctor. Ok, sí, bonito campeonato y así como le digo, en estas instancias los partidos son complicados, son complicados. Los rivales, el rival obviamente que también viene para usted en esa semifinal, también es complicado, sin embargo Borrome cuenta nueva y a prepararse a corregir si hubo algún error en este partido, como equipo imagino a corregirlo. Así es, así es, es solo lo que se trata, tratar de corregir los errores porque se cometen en partido a partido como usted lo indica y hoy los cometimos. Hoy los cometimos y con el rival que nos toca, como lo es Virupana, que es un rival de cuidado y tenemos que no cometer esos errores porque nos pueden costar. Usted lo ha dicho, es un rival de cuidado, se respeta a todos los rivales acá, demostrando también obviamente, aportando para su equipo y demostrando que la magia en el sub 40 no se pierde en el fútbol. Así es, así es, eso es lo bonito, tratamos de darle hasta cuando Dios nos lo permita, esto es lo maravilloso del fútbol, que no importa la edad, lo importante es mantenerse activos, haciendo lo que nos gusta, jugando al fútbol con los amigos, con los amigos de siempre, toda la vida. Y si se acaba el sub 40, vendrán al sub 50 también, si Dios lo permite. Así es, sin duda, sin duda, sin 50 y 60 también, si Dios lo tiene con vida, así es, claro, así es. Éxitos y bendiciones para su equipo en el partido que viene, un saludo para la gente de Salseros, para la gente de Liga AA y también obviamente para Estrellandina. Muchísimas gracias, un saludo a todos los amigos de Salseros del Deporte, a todos quienes disfrutamos y practicamos este maravilloso deporte como es el fútbol.